Potosí está muy golpeado por los fenómenos naturales, sequías, varios fenómenos están afectando a este departamento. Declaran emergencia en el departamento de Potosí. La determinación fue asumida ante la serie de fenómenos naturales que afectan a regiones como el sudoeste, donde la intensa sequía pone en alerta a los lugareños, o el sur, donde una rigada cobró la vida de dos personas. Se ha declarado el estado de emergencia a nivel departamental por varias situaciones. Hemos tenido lluvias muy fuertes que han ocasionado algunos problemas. Así también en algunos lugares tenemos sequía, por ejemplo, en el sudoeste de nuestro departamento. Hasta el momento, cerca de 1.500 familias resultaron damnificadas por desastres naturales. Por si fuera poco, en regiones próximas a la frontera con Chile, algunos pofetales se secaron y los lugareños tienen dificultades para conseguir agua, incluso para su consumo. Ya hemos atendido en algunas comunidades, especialmente donde han perdido algunas siembras, por efecto inclusive de algunas heladas. Entonces les ha dado lo que es semilla y en otros casos alimentación también.